Mariam, ¿cómo te fue? No, no, creo que bien ¿Bien? ¿Te parece? Creo que bien No, no, no te había escrito Tenía que analizar relaciones Ah, ¿y las analizaste bien? Claro que sí, a mí que sí Tuve una sola duda ¿Cuál? ¿Reita? No, no sé ¿Cómo pensás que se dice? ¿El diagonal o la diagonal? La diagonal Muy bien, te ganaste Te ganaste Te ganaste Y vos, dale un abrazo a Mariam ¿Venimos la foto? Vamos Muy bien, muy bien Mariam, una última pregunta ¿Pensás que probad? Creo que sí Creo